Buenas familia, bueno, hoy os voy a contar una anécdota que me ha pasado, que sí, es que últimamente yo creo que todas las cosas absurdas y todas las cosas vergonzosas y todas las cosas raras del mundo mundial me pasan a mí, o sea, sé que dentro de poco el diccionario va a sacar una edición con fotos para las palabras en las que no haga falta explicar qué significa cada palabra, simplemente me das una foto y ya sepas lo que es, y entonces va a salir este jepeto, van a decir, estúpida, y va a salir yo. Así, bueno, es que de verdad me pasa cada cosa, y lo del otro día es que fue bochornoso, me daba vergüenza hasta contarlo porque digo, es que la peña se va a reír de mí con toda la razón del mundo, pero luego pensé, bueno, vamos a sacarle la parte buena, vamos a hacer un vídeo de esto y que se rían un poco, si total, si no me río yo, ¿quién se va a reír de mí? Bueno, resulta que el otro día me tenía que ir a trabajar, bueno, me tenía que ir, la verdad es que tenía que estar a las 5, tampoco es que tuviese que estar muy pronto, pero me tengo que ir con tiempo porque entre que llegas a coger el autobús y entre que luego te tarda una hora casi en llegar, pues es como de, o sales con tiempo o has muerto. Total, que yo que, bueno, me preparé las cosas, que era cogerme, ya ves tú, la chaqueta, llaves, gafas de sol, dinero bonobús y irme. Bueno, pues nada, tenía dinero en la entrada, moneditas así sueltas y tal, pero pensé, bueno, tengo el bonobús, cojo directamente el bonobús y me voy. Bueno, pues nada, cogí la tarjeta, cogí tal y me fui, porque yo siempre en la entrada tengo un trocito donde tengo ahí todas las tarjetas de NEIS, todo lo que más así te puede hacer falta en el momento, tarjetas de todo. Bueno, total, que me fui, llegué a la parada y conforme estaba llegando a la parada vi que había un autobús, que era mi autobús, pero sinceramente pensé, madre mía, tengo la comida aquí, si ahora mismo salgo corriendo a cogerlo, una de dos, o no lo llego a coger, o poto, lo cojo y poto, no sé. Entonces pensé, bueno, da igual, vas con tiempo, no hay ningún problema, nos esperamos, no pasa nada, no voy a ir robándole, por favor, para, para, no, es que es absurdo. Entonces dije, bueno, no pasa nada, me senté y ya está. Total, que estaba yo ahí esperando y eso que yo siempre hago como una especie de recopilación, vale, lo llevo todo, si llevo el móvil, si llevo las llaves, si llevo el bonobús, si llevo dinero, si llevo lo que sea. Bueno, pues nada, empecé a tocarme así por todos los bolsillos y dije, vale, está todo, está todo correcto, vamos bien. Total, que al ratito, nada, unos minutillos, pongamos unos 6-7 minutillos, aparece mi autobús, yo le doy el alto, así muy guay, saco mi tarjeta, empezo a buscarla y digo, ¿dónde está el bonobús? No lo encuentro, total, que cuando lo encuentro, lo voy a sacar para, conforme el hombre llegase y me abra la puerta, yo soy de las personas que siempre lo suelo llevar ya en la mano, o eso que te dicen que vayas preparado ya para, a la hora de subir, no me gusta subir y entonces ponerme a buscar y ponerme nerviosa porque no encuentro el bonobús. Entonces, lo llevaba ya en la mano y eso que me giré, hice así, lo miré y fue como de... ¿Perdona? O sea... ¿He visto bien? Volví a mirar, lo tenía al revés, o sea, lo tenía por la parte trasera y al darle la vuelta me di cuenta de que sí, era naranja, pero no era el bonobús. Era la tarjeta de consumo. Bravo Laura, porque no se puede ser más sumamente estúpida. En ese momento me quedé con la tarjeta de consumo así, mi cara de... ¿Y ahora qué coño hago? Y mi cabeza dándole vueltas a... Hola, ¿no has cogido dinero suelto porque llevabas la tarjeta? En plan, el bonobús para subir al autobús. Así que conforme hice así, el autobús estaba parando aquí, me vio el autobús, me abrió las puertas y yo me di la vuelta y me fui. Me fui hacia mi casa y pensé, eres absurdamente absurda, Laura, y tienes que volver a casa a coger dinero porque no llevas dinero encima. Llevaba la tarjeta en el móvil, la tarjeta del banco, pero claro, no puedes pagar con la tarjeta del banco. Y luego pensé, uy, llevas 50 euros encima, Laura, pero claro, en un billete de 50 tampoco se puede pagar con un billete de 50 en el autobús. Así que cogí y me fui hacia la parada del metro que está al lado para pasar por abajo y pasar a la parte de enfrente para no tener que cruzar porque por ahí se da menos vuelta y irme a mi casa a coger dinero. Con lo que cuando estaba pasando por debajo recordé que aparte de 50 euros llevaba un billete de 10 que sí te cambian en el autobús con el que sí que podría haber subido al autobús. Hasta ahí llega mi capacidad de ser imbécil. ¿Qué es lo que pasa? Que diréis, bueno, no pasa nada porque total, solo te enteraste tú. No, sí, claro, porque me vio salir corriendo del autobús todo el mundo que estaba esperando el bus. Se me quedaron todos mirando como diciendo, esta chica imbécil que ha parado el autobús y ahora sale corriendo con una tarjeta de consumo en la mano. ¿Quién coño es? Pues bueno, sí, me pasó eso. Sí, sí, sí. Y luego me pasé todo el camino pensando, ¿de verdad eres tan sumamente tonta, Laura, como para llevar 10 euros y no acordarte de ellos? Pues sí. Pero es que aún me le di más vueltas a la cabeza y pensé que podría haber sido peor. Imaginaos que yo llego a subir al autobús e intento pasar la tarjeta de consumo para que me tique el bono. O sea, hubiese sido un poco... Y dentro del autobús, ¿qué hubiese hecho? Porque creo que me hubiese dado un ataque de pánico y hubiese pensado, solo llevo 50 euros, solo llevo 50 euros, no puedo. Me hubiese bajado en la siguiente parada y hubiese vuelto a perder el puto autobús por no darme cuenta de que llevaba un puto billete de 10 euros. También. O sea, no es que no llevase dinero, es que llevaba un montón de dinero y no me servía. Así que sí, bueno, si habéis tenido un mal día, si habéis pensado que habéis hecho el ridículo en algún sitio con alguien o lo que sea, ponéis el vídeo más ridículo del que hice yo el otro día. Imposible. Y bueno, si alguno de vosotros tenéis un... no sé, una anécdota de estas en plan súper ridículas que hayáis tenido cuando sea y queréis que yo me sienta mejor porque la vuestra es mejor que la mía, pues... Por aquí abajo, que yo encantada, eh, de quitarme un poco el marrón de decir soy la persona más estúpida del mundo. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, un like. Si no os ha gustado, a los leones. Cualquier cosa que queráis, acordaros por aquí abajo, por comentarios. Si no, eh, pues me podéis hablar por redes sociales, tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Os podéis suscribir también al canal y cualquier cosa que queráis, sabéis que por aquí o por cualquier otra parte de las que ya os he dicho. Y nada, bueno, voy a ver si la próxima vez tengo un poco más de suerte. No sé, igual con el Bonobus puedo comprar en Consum, nunca se sabe. Así que nada, un besazo y hasta luego.